¡Cantoso! ¡Bravo! 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 ¡Qué grande! ¡Aestro! ¡Qué show ese, eh! ¡Qué tremendo! Sí, divino, divino. Ahí, este... ¡Qué bueno! Cuando entra esa parte, ¿no? Que, bueno, cuando entra Emiliano, o en su momento cuando estaba el Canario, este... Sí, sí, muy emocionante. Mirar al zurdo ahí también, compartir con todos sus amigos. ¿Sos de mirar los espectáculos después de... O sea, ¿te sentás a verlos y a analizarte? ¿Sos muy autocrítico o no? Sí, lo que pasa es que hay como un proceso... Generalmente estos espectáculos, por ejemplo, se graban y se filman. Entonces, después vos necesariamente estás como haciendo la mezcla porque tenés que ir al estudio a escuchar lo que se grabó en vivo y si hay algún error, corregirlo. Bueno, viste, ecualizar las voces, subir, bajar los volúmenes. Entonces, o sea, ensayaste, tocaste y después estás arreglando eso durante, de repente, yo, no sé, una semana que estás todos los días escuchando eso. Claro. Entonces, después que termina, bueno, lo ves una vez y después que necesitas un poco descansar de... Alejarte. Claro, sí, porque si no, soñás de noche con... Tomar distancia para no odiarlo. Exacto, exacto. Pero bueno, en retrospectiva, esto pasó hace como, no sé, como cinco años, por ejemplo. Entonces, claro, como estamos continuamente haciendo shows y también con la Catalina, estás permanentemente generando, generando, generando y no tenés mucho tiempo tampoco como para sentarte a contemplar lo hecho. Claro. Como la metáfora, o sea, la parábola bíblica esa de la mujer de Lot, que no te des vuelta a mirar para atrás en Sodoma y Gomorra porque te volverás una estatua de sal. Y bueno, es como un poco así, no mirar, no quedarse a contemplar el pasado porque vos tenés que... Porque te quedás detenido. Claro. Pero y cuando te dicen 20 años de trayectoria, 20 años de carrera, opa, eso suena. Sí, claro, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Claro, en qué momento pasó toda la vida. Claro, claro. El primer show que fue en un espacio guambia. El primer show, me acuerdo que lo hice en el año 99, en un lugar que se llamaba Café del Mira. Ajá. Yo tenía solamente una canción editada, se llamaba A Marcha Camión, la canción, y la pasaban en una sola radio que se llamaba Gardel FM. Marinari la llevó ahí y bueno, y el operador, Javier Benítez, me acuerdo que se llamaba, la pasaba, una vez por semana. Y resulta que había una chica que se llamaba Noelia, esa misma. Había una chica que se llamaba Noelia, que decía, hola, soy Noelia de la Unión, porque la gente llamaba y pedía temas. Claro. Para pedir el tema, A Marcha Camión, estaba de Cardoso, y llamaba todos los días y yo le pasaba todos los días. Voy a Café del Mira a tocar y una sola persona, y era ella. Me está jodiendo. Entonces toqué para esa piba y para los que estaban... Están trabajando. Claro, la gente de la cocina, bueno, y después abrimos, viste, que la gente que pasaba era por ahí, por la ciudad vieja, por la calle de Bartolomé Mitre, o acá, acá, y una de esas. Entonces empezó a arrimar gente gratis, por supuesto que no cobré. Fui a Arteatro, me acuerdo que la gente de Arteatro me pasó, me prestó equipos. Entonces fui en un taxi, yo cargué los equipos, fui, enchufé todo, tremenda expectativa, y fue solamente Noelia de la Unión. Eso fue en 99. Tremenda fama. Y ahora adelanté la arena. Y ahora adelanté la arena. Sí, bueno, viste, pasaron 20 años. Qué tremendo. Noelia conociste. Va a estar solo Noelia. Pero qué... Te pones a pensar, linda historia para contar una canción, también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me la encontré a esa muchacha hace... ahora, en esta última gira que hicimos con la Catalina, ella estaba en... no sé si en Tucumán o en... Mirá. Jujuy. Porque viste que al tocar todos los días nunca... Sí, sí. ¿Te acordás? ¿Dónde estamos? Te levantaba y te acordás. Sí, sí. Y sí, me la encontré, bueno, una genia divina, y le dije que, bueno, que se pusiera en contacto con... Yo no tengo redes, entonces, bueno, que se ponga en contacto con las redes de la Catalina, porque para esta función seguramente sea filmada, pero aparte, tenemos la idea de hacer un DVD de los 20 años, pero no contado por mí, contado por gente que tenga historias para contar. Esta es una de las... Buenísima, claro. De las historias. Muy bueno. Qué lindo. Como dice el tango, Tabaré, 20 años no es nada. 20 años no es nada, y a su vez es muchísimo. Es un soplo de la vida, dice también. Sí. Y a su vez, claro, pasan muchísimas cosas. Claro, además, a medida que vos vas haciendo no podés tener retrospectiva, o sea, no podés tener perspectiva en ese momento, y recién con los años podés tener retrospectiva y ver lo pasado. por eso son tan importantes estas fechas. Porque son como... Son antojadizas, pero son como el tiempo de balance, ¿viste? Es como cuando llega fin de año. Sí. Ahí mirás un reojo ahí. Claro. ¿Qué pasó este año? Mirá, pasó esto, esto, aquello. La vida te avisa, ¿viste? Claro. Bueno, llamando ¿y por qué amor y odio? ¡Ay! ¡Tabaré! ¡Tabaré! ¿Vos sabés que cada vez está...? Vení, con el corte de este pelo estás muy parecido a Martín. Pero muy parecido a Martín con el corte de pelo, ¿no? Hay que ver. Es horrible que te vea. Ahora, aparte de ser la historia de tu vida. Martín, para que sea una vieja. Sí, sí, sí. No, no, pero, viste, este, nos pasa y es lindo también porque hay... A mí me pasa con mis hermanas también, me vienen diciendo Michelle Lourdes o Carmen siempre. No sé si tenés mamá, pero, bueno, viste que tu mamá se confunde. Dice todos los nombres que es el tuyo. Claro. Pero aparte es lindo eso. Yo tengo una casilla que se llama Tres Cabezas que habla de nosotros tres. Este, es como si fuéramos un solo organismo que, bueno, que tiene tres cabezas. Y, y de alguna manera está buenísimo que te confundan con tu hermano. Esa, mirá. La casa es seria. Me siento tan mal en todo. Es tan al cabote. No, soy el fanático de... Es el que me metió a mí a dirigir el Murga. No, es verdad. Es el culpable. Junto con Maxi Pérez, que Maxi era compañero de la esquina peligrosa, cuando yo me voy de curtiores de hongos, le digo, Carlucho, mirá, me voy, mirá que el año... Si ganamos, el año que viene me voy. 2004 empezaste, ¿no, Martín? 2004. Entonces, este, le dije, papá, pero me dejás tirar. Le digo, no, tenemos un botija que... Y bueno, el botija creció también. El botija creció. Está grande. Está canoso y todo. Tabaré, amor y odio. Amor y odio es el... es el... digamos, el título del espectáculo de Agarrate Catarina 2020 y, bueno, tiene una cantidad de aristas sobre las cuales vamos a trabajar. Nosotros, generalmente, elegimos una consigna, un hilo argumental sobre el que trabajar. Muchas veces partimos de esa consigna para elegir los bloques y otras veces, bueno, se nos ocurren los bloques y después buscamos una consigna que los nuclé. en este caso hicimos como las dos cosas paralelamente, hace mucho tiempo que estamos trabajando y bueno, y finalmente nos decidimos por esa consigna. Ayer hablamos con la barra, le contamos y hoy ya lo puedo anunciar públicamente. Qué bueno. Perfecto. ¿Y qué invitados vamos a tener? ¿Se puede decir? Bueno, para el Antel Arena sí, hay una cantidad de invitados. Primero que, bueno, yo ahora estoy actualmente cantando con el coro de La Catalina, o sea, que van a estar, pero aparte también está el coro histórico con el que siempre trabajé, que es gente de Curtidores y gente de La Gran Siete como, bueno, Rafa Brussone, Freddy González, toda la barra. Y además va a haber una cantidad de cantantes, digamos, cantautores y cantautoras uruguayos y músicos también que me han acompañado durante toda esta trayectoria. Bueno, algunos integrando la banda, otros produciendo discos. Va a estar mi primera banda que se llamaba Muy Bueno Sote, que es una banda que, sí, que formé en el año 90 con los hermanos Ibarburu, con Montemurro, Carmen Pee, el Fago Garini, el Pomo era, no, divino. Esa banda va a estar tocando. Vamos a tocar una canción que tocábamos en esa banda. Vamos a tocar otra de mis discos, un disco que produjo Nicolás Ibarburu en el año 2004, 2005 que una canción que se llama El Juego que últimamente no la estamos cantando. Bueno, va a haber una cantidad. invitamos a la gente a una celebración, a recordar y además en el Antel Arena es tremendo. el lugar es increíble, yo ya estuve ahí como espectador, fui ahora hace poco a ver a Serrati y Sabina, también estuvimos con la Catalina, estuvimos el año pasado y también estuvimos el día de la inauguración cantando un par de canciones con No te va a gustar y bueno, después hay una cantidad de artistas que van a estar cantando canciones ellos, canciones mías. Entonces, porque, claro, imaginate, yo tengo no sé, siete discos y... Hay repertorio, claro. Claro, son más de 80 y pico de canciones, no puedo cantar todas las canciones y voy a cantar muchas, más de 30 canciones, pero es muy aburrido igual escuchar a una persona cantar tanto rato, más allá que tengo el coro y hay participación. ¿Y cómo seleccionaron ahí cada día? Entonces, yo invito a una cantautora o un cantautor que cante una canción mía ellos han elegido y bueno, no sé, no los quiero nombrar a todos porque primero porque hay alguno que capaz que después no puede ir y porque viste que esto... Pero son muchísimos, o sea, lo estaba contando y hay 17 canciones que no van a ser interpretadas por mí. Así que imaginate. Buenísimo. Bueno, esto va a ser el sábado 21 de diciembre ¿21 horas? 21 horas antes de la arena. Perfecto. ¿Y las entradas? Y las entradas van a ser muy baratas. Eso también es importante. Bueno, porque como pueden ir mucha gente con posibilidades. Exacto. Por eso quise hacer un lugar grande para no... Porque también yo pensaba el otro día estábamos hablando con Puccini que es un amigo de Carnaval y me decía che, ¿sabes qué? Ahora de viejo me di cuenta que nunca había al polaco Goyeneche en vivo ni a Mercedes Sosa que no sé qué me decía, ¿no? Y digo, bueno, yo tampoco y tampoco vi, por ejemplo, no sé, a Los Redondos que es mi banda favorita, nunca los vi en vivo, ¿viste? y tampoco vi a los limareños por ejemplo en vivo nunca y después de grande ya no podía porque estoy tocando entonces no puedo nunca ir a ver nada pero antes no iba porque no tenía plata entonces sí vi por ejemplo Jaime Rosa en vivo porque claro tocaba gratis en Parque de Plata en Atlántida entonces qué importante que es tocar gratis si yo pudiera no tocaría nunca más cobrando entrada o sea si tuviera sponsors que me bancaran claro lo que pasa es que el tema del sponsorato del sponsoreo es difícil porque el mecenazgo tiene eso que si vos tocas por ejemplo con empresas públicas te dicen ah mirá te estás colgando la tienda del Estado si vos te auspicia no sé una marca ah esto te banca las multinacionales te vendiste al imperio es complicado entonces es complicado encontrar un punto medio pero la verdad que si yo pudiera no cobraría nunca más entrada la idea de que entras accesible está buenísimo así que vayan a disfrutar así pueden ir a ver todos ¿por qué brindamos? bueno por la democracia que es importante en este contexto donde estamos rodeados de dictaduras acá podemos elegir libremente bueno a veces te gusta lo que sale a veces no pero tenemos democracia que es lo más grande que hay totalmente salud muchas gracias enorme éxito mucha suerte fuerte ahí salud fuerte la plaza para despedirlo nos vamos al móvil nos vamos al móvil con Camil aplausos gracias gracias